¡Suscríbete al canal! Hola. Que no contestes. Aquí, la que corta el bacalao, soy yo. Para un asesinato necesitamos cinta aislante, un pañuelo y una bolsa de plástico. ¡No, no, no! ¡No, no! Conviértete en un asesinancería en 10 días y además pierde 5 kilos. Tiene el carácter de Aníbal Lecter. ¿Sabes lo que pasa en el mundo de los asesinos en serie? Que hay mucho machismo. Y el fondo de armario de Paris Hilton. Es una chica rara, rara de cojones. ¿Qué os parece el cuchillo? Pasado de moda, ¿verdad? Lo bueno de las tendencias es que todo vuelve. Serás la próxima fase un víctima. ¡Calentito, calentito! ¡Que ataquemos! Sexy Killer. Morirás por ella. A ver si es de tanto matar a la gente, va a quedar esto como pesado, ¿no? Próximamente.